Bueno, se va complicando un poquito más lo de la soleada y en este caso, en este vídeo, en esta clase, vamos a hacer unos arpegios de seis notas. Hay una manera de tocar muchas falsetas, muchos palos flamencos o mucho compás, el compás básico, que se pueden llevar, como os enseñé, pues con un bajo y tres notas o tres cuerdas que son la primera, segunda y tercera, con un arpegio en un total de cuatro notas, ¿no? Por ejemplo... En este caso, lo que vamos a hacer va a ser estudiar, pues, ese arpegio ascendente y descendente con seis notas. Son cinco de primas, ahora os explico. Hay un bajo, luego tercera, segunda, primera, segunda y tercera, ¿vale? Eso es lo que tenemos que practicar muy lentamente, sin desanimarse y teniendo en cuenta que es de un nivel alto, ¿eh? Me refiero que si conseguimos esto, y claro que sí que lo conseguiremos con el tiempo, pues estaremos en el camino de tocar todo de una manera mucho más profesional, ¿no? Vale, si yo cojo, por ejemplo, y hago un La menor, voy a poner un La menor, y haría esto, ¿veis? Quinta, tercera con el dedo un índice, segunda con el dedo medio, prima con el dedo anular, y luego lo que hago es volver medio e índice, ¿eh? Fijaros siempre en el bordón. Sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿vale? También deciros que, al contrario, que en clásico o cuando se está apreciando en alguna canción acústica, pues deciros que los dedos tienen una tensión y que solamente se mueve la última falange, ¿eh? Me refiero que no, no, para que sea rápido este juego de arpegio, pues se tiene que hacer de una manera entrecortada, ¿eh? Sin mover mucho los dedos. Entonces... En la soleá, por ejemplo, en la soleá, o en muchos cierres o acompañamiento, alegría y tal, pues se emplea esta fórmula, ¿vale? Entonces, la manera de practicarla, ahora vamos a hacer dos compases de doce tiempos, de soleá, ¿vale? Son muy, 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 muy parecidos, pero uno es mucho más simple que el otro, porque el otro tiene un ligado. Tener en cuenta que la melodía que va haciendo el pulgar, pues, esta melodía, por ejemplo, no impide en ningún momento que los dedos índice medio y anular vayan haciendo su trabajo de una manera rítmica y continua, ¿eh? Eso, eso es lo más difícil. Igual que deciros que es lo más difícil que supone a cualquier guitarista desglosar esto y tocarlo tan, tan lento como para que nosotros lo veáis y encima, pues, no dejes y no te equivoques, ¿no? al hacerlo. Bueno, vamos a hacer un... un... Partimos de este... de este... la menor y hacemos... y hacemos... ¿Vale? Fijaros lo que he hecho. Quinta, tercera, segunda, primera, segunda, ¿eh? Fijaros que... en este segundo arpegio, encima de que voy trabajando y haciendo lo que ya os he dicho... aquí... hay un ligado. Si yo... si yo digo la melodía del pulgar, sería esta, ¿eh? Esa es la melodía que yo pretendo hacer mientras, mientras... eh... seguiré haciendo el arpegio de esas seis notas, ¿eh? Ahora lo hago otra vez, pero con arpegio. Deciros también que aunque hayan dos notas, ¿eh? dos notas y sea... duran un tiempo. Por lo tanto, no se debe romper el... A ver si es capaz de hacerlo tan, tan, tan lento que se entienda, se vea y encima pillemos el concepto, ¿vale? Venga, vámonos. Y ahora... Fijaros que aunque he hecho... ¿Eh? ¿Otra vez? Y luego lo que hago es tocar la cuarta... ¿Vale? Esa melodía, ¿eh? Otra vez... Luego vuelvo a la tercera... ¿Eh? Fijaros lo que he hecho... Y ahora lo que hago es... Hago esto, ¿eh? Fijaros... Aquí hago un arpegio... Fijaros la melodía porque el arpegio sigue haciendo siempre lo mismo. Y no sacamos la posición, no vamos en busca de la siguiente nota hasta que no acabamos ese arpegio ascendente y descendente, ¿eh? ¿Vale? Os recuerdo la melodía, sería... Fijaros... Aire, do ligado al tres en la quinta... Cuarto al aire... Luego empiezo en el tercero de la quinta... Hago dos en la cuarta y tres... Pero ese tres ligado... Tercera al aire... Y luego lo que hago es poner esta posición de fa... Y hago... En la cuarta hago... Tres... Dos... Tres... Y aquí en el mi... Mi normal, mi novena, como se quiera hacer, ¿eh? Aquí es donde resumimos... Muy lento, lo voy a hacer muy lento, a ver... Bueno, resulta muy difícil... Otra vez... Otra vez... Tres... 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 Bueno, y ahora por si esto no fuera difícil, pues se le añade un ligado más, una nota más a esta fórmula, porque lo que yo he hecho ha sido, pues, hacerlo un poquito menos complicado, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, cuando se hace esta nota, la cuarta al aire, se le pica con el ligado, se hace esto. Y aquí, la tercera, la cuarta y la tercera, se hace esta nota, en el 2 de la cuarta, y luego en el 2 de la tercera. Todo esto sin dejar de hacer el arpegio, ¿eh? Por lo tanto, hay que poner de vuestra parte también, tener en cuenta que es muy complicado de enseñar y también de aprender, y afinamos el oído, ¿eh? Y venga. Si lo hago deprisa, pues... ¿Vale? Es decir que lo practicamos, a ver, otra vez, aquí, ahí. Bueno, lo vamos a dejar, ya he dicho que sería de un nivel más alto esta clase, ¿eh? Y deciros también que pronto haremos un vídeo acompañando al cante, ¿vale? Acompañando al cante, y luego haremos un resumen y una explicación más homenológica de cómo aplicar todos los vídeos que hemos ido aprendiendo, ¿vale? Y de paso haré un ejemplo con un cante por soleá, que además, ralentizaré un poquito, lo ralentizaré para que sean más las fórmulas que yo iré haciendo, y para que vosotros también lo pongáis en práctica, ¿vale? Bueno, nada, si os ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y nos vemos. ¡Chao!